Bueno, es la vigésima octava edición de nuestro gran festival. Hola Santiago, un gusto, buen día, ¿cómo está usted? De nuestro festival del Día de la Madre en Lanteri. Así que bueno, estamos con los preparativos finales. Dispuesto a agazajar a ese gran público que siempre nos honra con su presencia y nos acompaña todos los años, Alejandro. Esperemos que el tiempo acompañe, según lo que dicen los pronósticos, va a ser una noche muy linda. Si bien hoy llovió en Lanteri, tuvimos la suerte de que llovió 17 milímetros en Lanteri y zona. Acá a ustedes no los bendijo todavía la lluvia, pero posiblemente durante el día llegue. Así que bueno, los esperamos con todo gusto. Tenemos una cartelera que bueno, ya están pasando ustedes por el medio de comunicación de Radio Amanecer, la cartelera, una muy linda cartelera que va a estar a disposición para que la disfrute toda la gente de la zona. Así que lo esperamos con mucho gusto para que vayan a disfrutar un asado en familia, como lo tenemos acostumbrado, y unos choripanes, y que esperemos que nos acompañe y que salga todo bien. ¿Recordá la agenda? ¿La agenda, digo, los artistas? Los artistas, sí. Bueno, va a arrancar un grupo de adolescentes del Centro Cultural del Taller de Música, que van a abrir el festival. Posterior a ellos va a estar este chico Emilianito López, de Buenos Aires, que es un maestro del acordeón. Después de Emilianito López está Efraín Colombo. Luego, bueno, pensamos ahí más o menos llegar, tipo, acercarnos a las 12. Posterior a eso va a estar el grupo Iberá de Corrientes, Chama Mesero, Los Palmas de Santa Fe y cierra el festival Dieguito y su banda. Así que, bueno, es bien surtidita la cartelera para que puedan disfrutar de los distintos géneros musicales que estamos acostumbrados a escuchar acá en la zona. ¿Cuánta gente, más o menos, de Lanteri trabaja para esto? Y bueno, el año pasado éramos 230. Y este año estaremos por ahí. Por ahí, depende también de la noche como sale, pero tenemos un alto grado de optimismo que la gente siempre a Lanteri a este festival lo tiene ya medio registrado en su disco rígido, así que la fecha ya la tiene medio reservada. Así que los esperamos con todo gusto y para atenderlo con la mejor predisposición y toda la buena voluntad que caracteriza a Lanteriano para recibir a toda la gente de la zona.